No puede ser Escucha, ha bajado así Y ha subido ¡Ahí está! ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? Es un dron ¿Qué es eso? Dios mío Ay Diosito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamá cállate! ¿Qué es eso? Es un dron ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¿Qué es eso? ¿Y su cuerpo? No ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Cállate la luz! ¡Ya, Gabriel! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¡Mamá cállate! ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron, Gabriel? ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Mamá cállate! ¡Seguete!